El doctor Adolfo García Sastre ha explicado en una entrevista con eSanidad que para mezclar dosis de vacunas diferentes hay que hacer ensayos clínicos que prueben que esta combinación da una buena eficacia. Si todavía no existen datos, supone más riesgo usar una mezcla de vacunas que usarlas como se han aprobado, asegura el virólogo. El estudiante de la Universidad de Castilla-La Mancha, Daniel Gómez, ha sido el primero del ranking MIR de 2021. El recién licenciado que se preparó el examen con el grupo CTO ha explicado que tras años muy duros de estudio, la media de su expediente académico ha sido de 101,86. Además ha manifestado que su elección está entre cardiología y medicina interna. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha comunicado que el acuerdo de la Comisión Europea con Pfizer hará que España reciba más de 4 millones de dosis de vacunas durante el segundo trimestre. El aumento de su ministro de estas vacunas refuerza el compromiso de tener al 70% de la población vacunada en verano. Asimismo, la ministra ha señalado que se esperará a la decisión de la EMA sobre la vacuna de Janssen, cuyas dosis ya están en España. Tras haber recibido la vacuna de AstraZeneca, la inmunóloga y epidemióloga del CSIC, Margarita del Val, ha afirmado que el riesgo de la vacuna es mil veces inferior al que tiene ahora mismo la población por la enfermedad del COVID-19. Asimismo, la científica ha defendido que las vacunas son todas igual de buenas y seguras. Expertos en virología y vacunas han analizado, en un coloquio organizado por eSanidad, la actualidad de las vacunas del SARS-CoV-2 y el estado de opinión generado en la sociedad ante sus posibles efectos adversos. Han asegurado que las vacunas disponibles en Europa son rotundamente seguras y que no hay vacunas buenas o malas. Todas las que están en el escenario son buenas, ya que han pasado por todos los filtros de vigilancia y seguridad que tienen los órganos reguladores. Este martes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y la FDA han recomendado suspender la administración de la vacuna de Janssen ante la posibilidad de que provoque trombos y como medida de enorme precaución. Esta recomendación se ha puesto de manifiesto el día en que llegan las primeras dosis de la vacuna a España.